La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 3-2018 en contra de la Procuraduría de Justicia, la Consejería Técnica y el Tribunal Superior de Justicia de la Capital por violentar el derecho al debido proceso de 14 personas indígenas. Con relación a la libertad y seguridad personales, la investigación de los hechos demostró que las autoridades de Procuraduría de Justicia utilizaron figuras procesales de una forma inadecuada porque ampliaron sus facultades para la privación de la libertad de forma no contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. La presidenta de la Comisión, Naxieli Ramírez, indicó que en el análisis de los 12 expedientes que integran la recomendación se comprobó la falta de un intérprete para los imputados. El problema finalmente y a dónde llegamos y por qué llegamos a esta recomendación es que generalmente estás hablando de que la ley y los estándares internacionales marcan que tú no necesitas asumir si el otro habla o no español bien. Lo que necesitas asumir es la autoscripción, es decir, tienes que llevar procesos en que te lleven a definir que la persona indígena, aunque hable español, aunque haya estudiado su primaria en español, no tiene los elementos en un escenario jurídico como lo tendría en su lengua materna. No sucede a nosotros con el propio español. El análisis de los expedientes retoma criterios establecidos por la primera sala de la Suprema Corte en su tesis, Personas indígenas, modalidades para ejercer el derecho fundamental a la defensa adecuada, respecto a la asistencia por intérprete, la cual debe estar disponible para el imputado. Naxieli Ramírez hizo un llamado a las autoridades capitalinas para que reparen el daño de los afectados, entre los cuales 11 continúan privados de la libertad. Asimismo sostuvo que es necesaria la creación de un protocolo interinstitucional para llevar a cabo procesos penales de acuerdo a las adscripciones indígenas. Canal Judicial, Laura Murillo.